no más presidente aprenda de los caleños de los jóvenes de los viejos de los pobres de los emprendedores de las fundaciones de los presidentes de las empresas que saben trabajar unidos para lograr propósitos comunes mientras el presidente de la república insistía al atardecer del viernes pasado en el coliseo el pueblo de cali en que podría haber un estallido social multiplicado por 10 si el país las instituciones democráticas el legislativo y la justicia no se pliegan a sus cambios en la ciudad cientos de jóvenes se dedicaban a trabajar en sus emprendimientos salían a un puente festivo largo después de su jornada laboral en las empresas que les han dado empleo o se capacitaban en algún oficio son los mismos muchachos que ese 28 de abril de 2021 y durante 60 días bloquearon la ciudad se enfrentaron a las autoridades acorralaron a los caleños y obligaron al desabastecimiento en la capital del valle los que creían que su única posibilidad de llamar la atención por la falta de oportunidades para ellos y sus familias era salir a piedra a poner barreras en las calles a gritar arengas y llegar incluso a la violencia estoy segura que esos jóvenes no serán los que vuelvan a incendiar la ciudad ni mucho menos los que salgan como borregos a seguir la voz de quien se cree su líder que los asusa con discursos tan populistas como peligrosos y que lo único que pretende es hacer más ancha y profunda la enorme grieta que atraviesa la nación aquellos muchachos caleños a los que me refiero son los que hoy saben que si hay quien les tienda la mano que si hay oídos prestos a escucharlos que si se pueden sentar a hablar de tú a tú con el tendero de la esquina o con el presidente de la multinacional para generar entre todos esos acuerdos que les permitan pensar en que su futuro el de los suyos y el de su ciudad será mejor hace tres años cuando todo era tan confuso en la capital del valle y sus alrededores salió lo mejor de esta sociedad caleña y cuando hablo de sociedad no me refiero a la de los ricos y poderosos sino la que define con tanta sencillez el diccionario de la real academia de la lengua española el conjunto de personas pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes fue cuando apareció compromiso valle la respuesta a ese clamor que se oyó en las calles en voz de los jóvenes más vulnerables de los que si pensaban que a través de su protesta podrían generar conciencia sobre su situación de los que no se dejaron manipular por esas fuerzas externas que aprovecharon o incitaron la confusión que reinó durante dos meses en cali para los que no sepan en estos últimos 36 meses gracias a esa iniciativa liderada por pro pacífico se ha logrado que 650 empresas caleñas y vallecaucanas desde multinacionales pasando por mi pymes aporten recursos financieros abran plazas de trabajo capaciten y apoyen a esos jóvenes los resultados son contundentes se han generado 3.300 empleos directos se ha impactado a 63 mil personas las inversiones recibidas desde el sector privado particulares y organizaciones internacionales ascienden a 91 mil millones de dólares además cada día desde los comedores comunitarios que compromiso vaya polla se reparten 2,5 millones de raciones de comida mientras 21 mil personas se benefician de los emprendimientos que apalanca puedo seguir con los números pero aquí lo importante es que cali si se ha transformado desde aquel 28 de abril y una parte importante de esos jóvenes que salieron a protestar han encontrado respuestas a sus peticiones que falta mucho sí pero poco a poco vamos construyendo entre todos esa nueva sociedad que queremos ser incluyente con oportunidades unida empujando para un mismo lado y generando progreso por eso le digo presidente petro que aquí no se repetirá ese estallido social ni mucho menos se multiplicará por 10 como parece que usted lo anhela aprenda de los caleños de los jóvenes de los viejos de los pobres de los emprendedores de las fundaciones de los presidentes de las empresas que saben trabajar unidos para lograr propósitos comunes no nos venga más con discursos incendiarios que aquí no se los aceptamos